Hace pocas horas, Andrea Valdiri estuvo de celebración, pues la creadora de contenido realizó una gran fiesta para celebrar sus 32 años, y aunque la fiesta fue un día antes, esperó la medianoche del 23 de julio para que todos sus invitados le cantaran el feliz cumpleaños. Para empezar, la creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram cómo avanzaba la preparación de la fiesta, donde se pudo observar que armaban especies de un escenario. Al caer la noche, Valdiri cautivó a sus seguidores e invitados con un vestido de noche de dos piezas elaborado en tul negro en transparencia, donde podía lucir su despampanante figura. La cumplimentada estuvo enfocada en su celebración, mostrando a sus invitados que solo se reducía a su círculo de amigos más cercanos, su equipo de trabajo, su hermana mayor, su madre y, por supuesto, su esposo Felipe Zaroma. Pero sin su hermana, sin su madre y padre, cosa que llamó mucho la atención. Andrea dejó ver los looks con los que sus invitados debían llegar a su fiesta, donde el negro fue protagonista. Una de las asistentes fue la también creadora de videos La Jesús, quien se gozó de esta celebración, al igual que La Suprema y Yuranis. Un DJ reconocido fue el encargado de alegrar la fiesta y Mr. Black la amenizó a son de champeta hasta horas de la madrugada. Durante el desarrollo del evento, hubo fuegos pirotécnicos para cantarle el cumpleaños a Valdiri y un grupo de música tropical que amenizó la rumba con ritmos de la región Caribe. También instalaron una máquina de juegos para que los asistentes ganaran premios como celulares, accesorios de tecnología, bolsos de marca, entre otras cosas. Al llegar el amanecer, Andrea no perdió el tiempo y se montó en un yate para celebrar con el festejo. Junto a Zaruma, su hermana y pocos amigos, siguió la celebración. La bailarina realizó una publicación en su cuenta de Instagram y mostró su paseo de cumpleaños en el mar. Mis 32 años llenos de mucha salud y amor, fue la descripción de la publicación. Como era de esperarse, cientos de comentarios de felicitación a Valdiri por su cumpleaños, deseándole buenos deseos, mientras que otros aprovecharon para preguntar por qué Suhan Valdiri no estuvo en la fiesta, al igual que los padres de Zaruma. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!